Vamos. A izquierdo, brazo derecho, cambio la tomada, o sea, ir girando el decho, y quedo acá, un volumen, perfecto. Acá, cruzo, cruzo de tal manera que pueda abrir, ¿sí? Así. Luego, como si vamos a hacer una vez, voy a pasar por aquí. Por acá, no voy a pasar. Y, ya, dan dos. ¿Ya? Por equilibrio. ¿Qué hacemos ustedes? Sí. Busco el equilibrio, y acá, voy a ir por aquí. ¿Es así? ¿Ya? ¿Por qué se lleve perdidas? No. ¿Por qué se lleva perdidas? Porque era, la voz de todas las cosas se quema. No. Gracias.